Nuestra independencia, nuestra soberanía, defendiendo el derecho de vivir en paz, defendiendo el derecho de nuestros hijos y de nuestros nietos a tener una patria libre y soberana. Los Vendepatrias anunciaron como el apocalipsis el 19 de abril, anunciaron que aquí se acababa, que hoy, 19 de abril, y hoy teníamos nosotros que agarrar y recoger las cosas y entregarle a ellos el gobierno. No conocen a este pueblo, no conocen a esta patria, no conocen a esta fuerza que llevamos por dentro, que es la fuerza de nuestros libertadores y libertadoras. No saben ellos que aquí anda Bolívar, que aquí anda Juana Ramírez, la avanzadora, y aquí anda Josefa Cabejo, Luisa Cáceres, Yerizmendi, Zucre, Miranda, Eulalia Muró, aquí está un pueblo en la calle. No saben ellos porque ellos no saben de patria. Si ellos pudieran, aquí hace años tuvieran izada la bandera de Estados Unidos. Nosotros debemos izar, debemos izar con mucho orgullo nuestra bandera nacional con su amarillo, azul y rojo, como corresponde.